Cuando Macri asume el año 2015, el dólar se encontraba en 15 pesos. Hoy, 31 de agosto, ronda alrededor de los 40 pesos. Los mercados internacionales dejan de creer en nuestro gobierno nacional y apuestan al dólar. La fuga de dólares lleva a una mega devaluación, a una devaluación, que no es más que la pérdida de valor del peso. ¿Qué significa eso? Que los 100 pesos que usted tiene en su billetera tienen pérdida de poder de compra. Se llama inflación cuando usted va a las góndolas, es esa suba de precios constante que tenemos en la República Argentina hace muchos años. La inflación genera una pérdida de consumos. En posadas, en dos años, se cerraron alrededor de 1.400 comercios. Con este cierre de comercios, es muy difícil para el Estado recaudar. Entonces, pensemos en este cóctel de fuga de dólares, devaluación, inflación, pérdida de poder de compra, se baja el consumo, no puede recaudar el Estado. Eso es una bomba que se llama recepción, que es la pérdida de actividad económica de un país.